Hola chavales, ¿qué tal? Voy a hacer un tutorial de cómo descargar Plutonium y lo voy a hacer tan rápido que vas a ver que el vídeo dura tan poco que te va a entrar ganas de hacerlo, porque posiblemente digas, uff que pereza tener que descargar ciertas cosas. Es muy fácil, ¿vale? Empezamos con el tutorial. Primero de todo, entramos en la página de Plutonium, pones en Google Plutonium y entramos aquí en el link este, ¿vale? Y le damos a download. ¿Qué te tienes que descargar primero? Te tienes que descargar Plutonium.exe, le voy a dar otra vez para que lo veáis y es este icono, ¿vale? Vale, cuando ya tengas esto, siguiente paso, suda de esto. Te vas aquí, a este link, este es el BitTorrent para descargar el juego, le das a QubitTorrent Windows 64, ¿vale? Que seguramente tendrás este, o si tienes un ordenador de mierda pues este, si tienes un Mac pues el de abajo. Seguramente tengas este, le das aquí y vamos a instalar el programa, ¿vale? Lo abrimos, ya lo habéis visto, le doy OK, siguiente, acepto, siguiente, crear, me suena la polla, no, esto lo quito que me raya, siguiente, instalar, ya está, le das a instalar. ¿Vale? Y cuando ya tengamos instalado tendremos esto. ¿Ahora qué hacemos? Volvemos atrás de esta página, le damos a download de TorrentFile y cuando tengamos descargado el archivo será esto, ¿vale? Lo que veis aquí, Pluto, T6, este es el archivo que se saca de aquí. Le dais dos clics directamente y entonces en el Torrent, BitTorrent, te aparece esto, le dais a aceptar, pero antes de aceptar, guardadlo en un sitio que queráis, ¿vale? En, preferiblemente en un disco duro ahí con su carpetita de juegos o lo que sea, lo que de vosotros queráis o si lo queréis dejar en la carpeta de descarga por defecto. A lo que queráis, no me voy a enrayar en esa mierda. Vale, mientras se te está descargando el juego, vamos a ir haciendo otras cositas. Nos metemos Google por un Plutonium. Nos registramos, ¿vale? Le damos a registrar directamente, pones tu correo electrónico, tu nombre de usuario, tu contraseña y cuando te registres, perfecto, entraremos al ejecutable, Plutonium.exe, en lo que nos hemos descargado lo primero de todo. Y a mí ya me ha entrado directamente, lo estáis viendo, ya me ha entrado, pero a vosotros os aparecerá username, contraseña, lo ponéis y ya está, ya estáis dentro, ¿vale? Y ya os tenéis que esperar a que se os descargue directamente el juego que se os estará descargando todavía aquí, ¿vale? Cuando lo tengáis descargado y sepáis incluso la ubicación, le dais a Game Settings, no, perdona, os aparecerá esto, Setup, pero bueno, que es lo mismo, Setup o Game Settings. Le dais y ponéis donde lo tenéis descargado, lo ponéis la carpeta, ¿vale? Ponéis la carpetita que os ha descargado la carpetita, le dais ahí a seleccionar esa carpeta. Entonces, cuando tengáis esto hecho, lo tienes todo hecho, ya puedes jugar. ¿Qué pasa? Que no vas a jugar con tecla de ratón porque posiblemente seas un puto manco. Entonces te recomiendo que te descargues DS4 Windows. Mira algún tutorial, no te lo voy a explicar mucho, es muy sencillo ese programa, pero bueno, yo ya te he dicho el programa que yo uso para que te sea fácil encontrarlo y jugar con el mando. Es muy fácil, sinceramente. Al darle a iniciar, tendrás ya esto, lo puedes quitar tranquilamente, le das a Online y empieza ya a opciones a poner la sensibilidad, que creo que está aquí en GamePad. Ves toqueteando, ¿vale? No importa, toca aquí también el Fou. Te recomiendo que entres en una privada y vayas toqueteando. Esto es el campo de visión, ¿vale? Que lo verás un poquito raro. Si ves que tu ordenador va a tirones, bájale la resolución. Así que ves toqueteando para ir mejorando la calidad del juego. Vale, ¿quieres ser maestro de prestigio? Pues pones aquí un local, le damos y un local all complete, ¿vale? Te habré puesto incluso en pantalla cuál le tienes que dar y al haber hecho eso ya eres maestro de prestigio. Yo ya lo era, entonces no notéis ninguna diferencia. Chavales, que se me ha olvidado explicar cómo agregar. Entráis en Forum Plutonium, iniciáis sesión si no lo estáis y si ya estáis, pues le dais aquí a donde pone Users, buscáis a la persona, por ejemplo a Willyrex y el que sea, le dais y donde pone el más es para seguirle. Cuando le deis, ya a la otra persona le aparecerá una campanita, una notificación de que la ha seguido y lo puede hacer inversamente. Cuando ya os tengáis, podéis jugar juntos.